Vamos a preparar una receta peruana, anticuchos de corazón de res. Es una especie de pincho de carne. Veamos los ingredientes. Para marinar utilizaremos dos dientes de ajo molidos, un cuarto de taza de paprika, sal, pimienta, comino, tres cuartos de taza de vinagre y media cucharadita de sal. Para los anticuchos utilizaremos un corazón de res, limpio y sin grasa, sal, 300 gramos de aceite, un pimentón amarillo fresco y palitos para los anticuchos. La clave básica de estos anticuchos es el corazón, es un músculo. Yo creo que es de los músculos que más fuerza hace en cualquier ser vivo. ¿Cómo queda un corazón blandito? Esa sería la pregunta de muchos. Si uno coge un corazón de res, lo parte y lo pone en el fogón, es un caucho, rebota de lo duro que es. Pero básicamente lo que lo hace especial a esta receta es su marinada. Y su marinada contiene vinagre. El vinagre, como el limón, desdobla las enzimas de los músculos de la carne y lo que hace es que las va liberando. Y por eso es que la carne se vuelve más tierna. Acá tenemos una carne un poco radioactiva. No es que sea radioactiva. Tiene pimentón, páprica, que es pimentón molido, seco. ¿Cómo se hizo esta marinada? ¿Por qué la hice desde antes? Porque es fundamental hacer la marinada el día anterior. Yo me vine ayer a hacer la marinadita y lo dejé en la nevera. ¿Para qué? Para que ese vinagre vaya actuando sobre las fibras de la carne y la vaya ablandando. Entonces, es una comida como... Si vas a hacer un asado el domingo, desde el sábado, poner la carne, no tiene mucha ciencia, coges el corazón, le limpias la grasa que está por fuera, lo partís a la mitad, hay como una especie de separación en la mitad del corazón, le quitas eso blanco, solo dejas como la pulpa roja, la cortas en cubitos, le mezclas el resto de los ingredientes, que son dos dientes de ajo, un cuarto de taza de páprica, sal, pimienta, comino, vinagre y sal. Lo mezclas todo bien, vinipel o papel film o una coquita, a la nevera y se despreocupan. Es importante saber que esto sí tiene que quedar bien asado, el corazón no tiene término. Si queremos, también podemos acompañar esos pinchitos con el pimentón. Ahí le estoy agregando un poquito más de la marinada, es para que no se me seque mucho la carne. Con esta salsa de marinar que preparamos hoy, puedes acompañar diferentes tipos de carne. Y para muchas otras recetas, nos vemos en mi página web, patriciabeles.com ¡Gracias!